hola que tal amigos de tecnolife pr gracias por estar una vez más aquí con nosotros en este sub canal de tecnolife pr este que le habla su amigo Eric S. Cruz y en el día de hoy le vamos a estar trayendo lo que es esta excelente aplicación si usted es youtuber o si usted le gusta editar vídeo le recomiendo esta aplicación conocida como InShot que la pueden descargar desde la Play Store y App Store totalmente gratis aquí ya la tenemos descargada vamos a abrir esta excelente aplicación como pueden ver aquí está la interfaz de esta aplicación podemos editar fotos podemos hacer colors podemos editar nuestros vídeos y como pueden ver vamos aquí a entrar a nuestros vídeos ya tenemos un clip ya seleccionado por aquí para este adelantar un paso y este es el clip que tenemos por aquí para nosotros editar este este clip vamos a seguir por acá momentito no vamos a mantenernos aquí ok pues ya tenemos el clip y aquí lo pueden ver como les dije está en la en la Play Store y en el App Store totalmente gratis desde la aplicación pueden hacer sus compras como vamos a mostrarles por aquí y aquí tenemos estos efectos que podemos descargarlos aquí mismo en la aplicación le damos a descargar y ya estarían descargando también vamos a los iconos de las redes sociales aquí ya los tenemos como pueden ver que también lo pueden descargar desde la misma aplicación hay algunos que son de paga otros que son gratis solamente dándole a descargarlo pues ellos descargarían los filtros aquí podemos ver los filtros de cinema como podemos ver por aquí todos estos filtros son de paga ya yo los tengo yo los he comprado y están alrededor de 1.199 desde la misma aplicación que podrían comprar estos filtros efectos que pueden ver en este momento aquí con nosotros miren como se ve ese efecto miren como se ve este de zoom ahí pueden verlo este otro es una excelente aplicación usted edite a su gusto como pueden ver la música música si usted tiene música en su dispositivo pues puede poner colocar lo que es la música que usted dese pero si es para youtube le recomiendo que no tenga copyright si va a descargar alguna una canción de aquí de esta lista de reproducciones pues solamente le da un clip y tiene que copiar lo que es este link que está aquí o esta información para colocarla en su canal de YouTube, en su video que le utilice esta canción pues la tienen que colocar en la descripción del video para que no le den copyright así que colocamos lo que es esta canción que ya tenemos por aquí y este sería un poco como sonaría nuestro video además de eso podemos recortar lo que es el video lo recortamos un poco por aquí y vamos a recortarlo hasta ahí si tenemos la música, aquí podemos ver la música podemos cortarla ahí mismo, borrar ese espacio que quedó y podemos colocar también lo que es un texto vamos a colocar un texto ahí podemos ver el texto, podemos editarlo o podemos crearlo a nuestro modo podemos poner el texto blanco podemos ponerlo así rojo así está bien, si queremos le ponemos una etiqueta para que se vea como nosotros queramos como usted realmente quiera como usted realmente quiera colocar su texto, si quiere que quiere cambiar la letra pues lo puede poner también a gusto de ustedes bien por aquí yo creo que es una excelente herramienta también los efectos del texto, como queremos que aparezca el texto o que aparezca así, o que haga así esto depende del gusto de cada uno de nosotros lo ponemos así y de salida lo podemos poner así ok, así que iría quedando nuestro video podemos poner también, como les dije más efecto, más icono, vamos a poner el de el de, vamos a ver, que icono ponemos el de nuestro podcast lo podemos poner por aquí a gusto nosotros ok y aquí le podemos colocar lo que es el nombre aquí podemos ponerlo así y le cambiamos el efecto a este icono ahora vamos con el texto le cambiamos esto vamos a ver, vamos a ver como quedó muy bien así que podemos crear nuestro video con esta excelente aplicación para guardarlo le damos aquí en guardar clic en guardar y podemos guardarlo en la resolución 640p o 720p o 1080p que usted escoge la calidad del video que usted quiere que se vea su video y usted le da un clic a guardar y se estaría guardando ya para para su galería de fotos y video en su celular en su dispositivo celular ahí está ya guardado para que si le aparece lo que es la marca de agua pues solamente le da un clic para eliminar la marca de agua que es la marca de agua es el nombre de la aplicación usted le da un clic y le va a aparecer eliminar gratis o eliminar pagando si lo quiere eliminar gratis tiene que ver lo que es un video una publicidad para que se vaya a eliminar esta marca de agua así mi gente que esto sería todo por este video si el video no te ha gustado no olvides suscribirte darle like comentar compartirlo en todas las redes sociales este ha sido Eric S. Cruz para el canal de Tecnolay PR nos vemos en el próximo video chao